qué onda cabros de ahora era chileno bueno pues estamos aquí en un nuevo tutorial nada tutorial no en una un nuevo capítulo de la serie survival estoy retrabado para hablar pero bueno pero bueno como pueden ver aquí cambié un par de cosas por ejemplo esto es de hierro porque porque estuve a feca y la verdad es que amigos esa granja está muy rota se la recomiendo demasiado obtuve para un beacon en menos de una hora casi estuve como dos horas y obtuve para un beacon así roto está entonces pues bueno aproveché y cambie esto por hierro porque la verdad necesito un toque de oro y no quiero estar a feca en la granja de oro porque da demasiado lag así que pues bueno voy a hacer la granja de slimes y aquí voy a hacer un muro para los donadores ya que ya hubo un donador así que aquí va a estar el muro para los donadores aquí va a haber un muro y en la parte de no se man por acá no sé dónde lo voy a hacer voy a va a ver unos monumentos decidí que fueran chiquitos ya que la verdad hacer monumentos grandes es una paja tremenda entonces pues por eso decidí hacer esto y además decidí también que en los streams los muros de los donadores van a estar en la pantalla de pausa que la verdad rara vez la ocupo pero bueno igual a veces la necesito ocupar o la suelo ocupar así que van a aparecer y van a tener sus segundillos de fama nada bueno como pueden ver estuve aquí ocupando este horno y tengo demasiada piedra lisa que bueno no la necesito pero igual tenerla pues no es como que me venga mal sabes y además creo que voy a volver a hacer el tutorial de la granja de slimes ya que encontré unas cuantas modificaciones pero bueno yo la iré a hacer y les mostraré los resultados o lo que sea más vale pues vine aquí a la granja de estas que como pueden ver aquí intenté hacer algo pero nunca salió así que bueno no sé si aquí tengo algas vale creo que sólo necesito esto y ya igual me las llevo por si acaso no recordar que tenía este enderces aquí y tanto que me hace falta chabón bueno para no gastar materiales a lo tonto la verdad voy a llevarme esto como pueden ver ya está casi hecha o sea ya le puse lo más tedioso que era el suelo pero igual falta el mecanismo y todo eso vale casi me mato amigo así que bueno lo haré mirando hacia allá lo haré un toque diferente ya que se parecía mucho a la de ronin y de hecho hasta me lo mencionaron así que bueno lo haré diferente y les mostraré cuando ya tenga parte de esto hecho cuando ya la tenga hecha directamente vale como podemos ver aquí ya traje al golem y de hecho me dieron un logro aunque ahorita no aparece pero bueno ya lo eliminé de todo caso así que como pueden ver ya traje el golem bueno lo hice ya que pues obviamente era imposible traer uno y además de que para qué traer si ya tengo hierro de sobra y bueno sólo tendría que hacer el sistema de recogida de ítems y luego la parte de arriba donde se almacenen y ya estaría todo amigo esta granja la comencé desde el principio del survival y no la acabado pero bueno no amigo hice este hoyo pero uno más hacia acá me cago en todo voy a hacer la zona de prendido y apagado para comprobar si en realidad funciona ya que pues obviamente no estoy 100 por ciento seguro ya que como no puse hielo lo más posible es que los ítems queden ahí y tenga que ir por hielo luego pero bueno son cosas que pasan no vale como lo suponía todos los ítems quedan ahí así que tengo que ir por hielo forzosamente que asco amigo no chabón vale y el opuesto así que íbamos a probar rápidamente tapó esto y me voy hacia acá vale se rompe un toque esto pero igual no pasa nada vamos aquí un amigo lo prendido la paga y vale si está funcionando el problema es que no sé qué tantos ítems no amigos y un gil vale si llegan por lo que parece si funciona bien así que bueno veré mejor desde aquí vale el almacenamiento me alcanza para más pero de momento lo dejaré así ya que no necesito mucho de momento y aunque luego si voy a ocupar demasiado más pero bueno tendré que hacer la zona fk que creo que es en la capa 50 aunque no recuerdo voy a tener que testear pero igual ya lo voy a hacer ya casi está todo hecho y bueno vale encontré el punto afk estuve bajando con agua por eso ven tanta agua y pero bueno ya encontré el punto afk listo amigos ya todos acabamos la granja vamos a hacer ahora el monumento al sub y bueno los veo allá ya 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 ¡Suscríbete al canal!